Te has comunicado desde el anual de Ken White, tan pronto puedas le vuelvo la llamada Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que lo nuestro no puede continuar Espero que puedas entenderlo y que algún día me puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos Pisas amarte pronto, que se fue el fiero Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di, nadie lo igualará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Mi corazón, te vas a decir nada, sin importarte mi color No pensaré que algún día sentirás lo que yo Y llorarás, si te recordarás Aquellos de aquellos momentos que solo conmigo has de pasar Y llorarás, si te arrepentirás, si Cuando te sientas sola, con ganas de amar Volarás, volarás, si te arrepentirás, si te arrepentirás, si te arrepentirás, aquí en mi Mi corazón, demasiado es sin nada, sin importarte a mi dolor. Pero sé que algún día sentirás lo que yo. Y llorarás, y te recordarás, de aquellos momentos que solo conmigo es de pasar. Y llorarás, y te arrepentirás, sí, cuando te sientas sola, con ganas de amar. Y llorarás, cuando besas ojos y labios y el ojo, siempre acercador, te sentías conmigo. Cuando veas que ya no hay marcha, vas a quererte estar, y muy tarde será. Ahora te marchas sin decirme nada, dejando mi corazón en la pared cruzada. Y me doy que te echamos, pero sin ti no sé ni qué hacer. Te vas, te vas, te fuiste, pues nunca me quisiste. Pero el momento que pasé contigo, juro con el tiempo, echaré a lo olvido. Sé que vas a llorar cuando no estés conmigo, ni de novio ni de amarte la porcoña. Pido que vas, te vas, te fuiste, pues nunca me quisiste. Pero conmigo no estés viendo una cosa, vida mía, yo te aseguro que el amor que yo sentía era claro y puro. Y se ha perdido solo por tu amor. Y llorarás, si te recordarás, aquellos lechos momentos, que solo conmigo has de pasar. Y llorarás, si te arrepentirás, si, cuando te sientas sola, tu ganas de amar. Chau, chau. 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 Chau.